En trágico accidente ocurrido la noche del sábado, fallecieron tres personas, incluyendo una menor de 10 años. El accidente ocurrió en el tramo carretero próximo a la comunidad de Mirabel, en esa ciudad de San Francisco de Macorís, donde perdieron la vida Catalina Peralta, Delvis Domingo Abreu y la menor antes mencionada, todos miembros de la misma familia. Según versión de residentes en la zona, la motocicleta fue embestida por un vehículo que se desplazaba a alta velocidad por la zona, en supuesta competencia de velocidad. Ayer fueron velados los restos de los fallecidos y sepultados en el cementerio nuevo de esta localidad. Familiares lamentaron la terrible tragedia, al ser cuestionados, manifestaron. Bueno, los hechos ocurrió cuando los muchachos iban y él pues nomás estaba un haitiano, venían a una velocidad muy fuerte, entonces parece que andaban probando el carro o echando competencia, ¿sabes? Y cuando ellos iban en el motor, se lo llevaron. Entonces cuando ellos deben ayudarlos, lo que hicieron fue que los recogían en una jipeta, se los llevaron, dejaron otro. Yo fui al cuartel, el cuartel lo mandan para la mes, hay que dejaron. Y cuando yo fui allá a la mes, me dijo el coronel que ellos, que estaban presos y cuando volví al cuartel no estaba nadie preso, ¿me entiendes? Entonces yo les dije que no fue el trepollo que mataron, que la regla es para todo el mundo, ¿entiendes? Y son el hijo de Julio Cambio, andaba y que ver que andaba manejando el coche y el hijo del niño, el ingeniero. ¿Cómo tú crees que se puede sentir? Y aquí la gente lo que tiene que hacer es que si la justicia es para todo el mundo, si hubiese una gente pobre, pues ya había estado preso ahí, pero como tenía dinero, querían mandarlo para su casa o no buscarlo. Para NTN, su noticiero regional, Giovanni Paulino.